Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jomal 2030, gracias por estar con nosotros, Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, en este momento en el Estado de México, muchos de sus municipios están padeciendo inundaciones por las precipitaciones pluviales, pero atrás de esto hay mucho más, ¿cuáles son las causas y quiénes son los culpables? Así es, hay falta finalmente de prevención porque cada año vemos que se inundan, incluso estamos viendo que ahora se inundan áreas que quizá antes no sufrían de esto y bueno, que quizá todo esto también tiene que ver con el clima. Así que bueno, fuimos a hacer varias entrevistas con especialistas, con autores políticos, con ciudadanos para ver qué nos comentan. Nuevamente, se llega tarde a este proceso de la protección civil, revisábamos ahí con algunos de los vecinos y decíamos, ¿cómo es posible que se haya autorizado un fraccionamiento en la plena venida del agua, en la bajada del agua del cerro? Bueno, ¿qué es lo que pueden plantear? A lo mejor lo más fácil es reubicar a la gente, ¿quién asoma el riesgo de una inversión en la cual las familias asentadas allá están perdiendo? Y digo que es lamentable porque no son gente que llegó y se instaló, son gente que ya van a comprar su casa en fraccionamientos, con un financiamiento bancario. ¿Cómo es posible que hoy les digan, no, bueno, pues hay riesgo, tienen que salirse? Y faltaría sancionar a los funcionarios que obturgan ese tipo de licencias, faltaría fincar responsabilidad a los funcionarios. Lo fundamental es que los municipios, los ayuntamientos tengan sus propias unidades, sus consejos municipales de protección civil, que además los obliga la ley orgánica municipal. Entonces, si no hacemos un trabajo de tipo preventivo, si los ayuntamientos no aplican recursos en materia de protección civil, esto será el cuento de nunca acabar y será siempre la historia. Y en muchas ocasiones la población no sabe cómo actuar porque considero que falta capacitación y falta generar una cultura de protección civil en nuestro estado. Nosotros estamos proponiendo ahorita una ley de vivienda, estamos analizando, haciendo de la comisión una ley de vivienda, porque también formo parte, soy secretaria de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, y estamos analizando precisamente la creación de una ley en materia de vivienda y también vamos a recibir pronto, por parte del Ejecutivo, la ley de construcción para el Estado de México. Estamos ahí revisando una propuesta que hicieron nuestros compañeros de otros grupos parlamentarios con relación a una procuraduría para materia de vivienda, para el desarrollo urbano. Hay condiciones que son muy antiguas de ubicación de las comunidades, algunas, como bien sabemos, están localizadas o se asentaron hace muchísimos años en lo que son los lechos, digamos, de sistemas lacustres, etc. Y por razón natural, ese suelo tiene una vocación que facilita o que fomenta la acumulación del agua. Entonces, en esa tónica trabajamos, reitero, para evitar que sucedan las cosas o, en su caso, para remediar si llegan a presentarse. Podríamos incluso, si ustedes gustan, revisar las últimas versiones del Atlas de Inundaciones, porque este documento recoge con toda puntualidad cómo ha ido evolucionando la situación. Se han ido generando, evidentemente, por procesos como el hundimiento diferencial, por procesos como el cambio climático, la presencia del fenómeno del niño en unos años, el fenómeno de la niña como es en este año. Van modificándose las formas, los eventos que van ocurriendo. Y esto lo podríamos analizar para que ustedes vieran cómo problemas que venían suscitándose en algunos sitios ya no ocurren. Y en otros lugares, a raíz de estas modificaciones de los, digamos, patrones de comportamiento de la climatología, se van presentando. Por ejemplo, muy puntualmente, la colonia San Agustín, en Ecatepec, era una zona donde recurrentemente se daban encharcamientos considerables o incluso inundaciones. Hace unos años, el gobierno del estado construyó ahí un cárcamo y ya no tenemos ese tipo de problemas en esa colonia, en las tres secciones de la colonia San Agustín. Bueno, por parte del gobierno del estado, somos aproximadamente unas 16 mil personas, entre personal de la Agencia de Seguridad Estatal, de la Secretaría del Agua, Secretaría de Salud, etcétera, que conjuntamente participamos en este operativo. San Mateo Tenka, ahorita, nosotros, en lo que respecta a inundaciones formales del río Lerma, estamos todavía a salvo. Gracias al trabajo que se hizo anteriormente, Lerma, por decir algo, a un 70%. No tenemos mayor problema, creemos que la podemos soportar, aunque ahorita... Los únicos problemas que tenemos ahorita es cuando llueve en San Mateo, en Metepec y Toluca, ya que los escurrimientos, y como ustedes saben, por estar San Mateo, en la parte más baja de la cuenca, entonces, pues todos los escurrimientos llegan allá y nos causa algunos problemas en la entrada del municipio, que esas se acaban en dos horas, ya que igual tenemos dos bombas que ya están trabajando y que nos evitan ya tener los problemas mayores, y sobre todo las inundaciones urbanas, de momento no las tenemos, estamos bien. Así es, bueno, se está hablando de ahí un proyecto de un leraje profundo que sería la solución que vendría a construirse a márgenes del paseo Toyocan, o, cuando se construyan las torres, está dentro del proyecto un canal a cielo abierto que nos ayudaría a evitar que todos esos escurrimientos que les hablo de Toluca y Metepec, llegasen a San Mateo Tenco de esa manera. Y sobre todo, la construcción de, o proyección más bien, del cambio de todo el drenaje de San Mateo Tenco. El drenaje de San Mateo Tenco tiene alrededor de 30, 50 años. El principal problema consiste en los depósitos de basura que se acumulan en los drenajes, y sobre todo en las desembocaduras de los cauces. Tal es el caso del río Lerma, que en algunas de sus partes, la solve que se acumula y la basura genera, de alguna manera, retenes en el flujo de agua. Cada año vemos en la televisión, en los periódicos, la misma foto, la misma nota, las mismas escenas y casi las mismas personas. Porque efectivamente las inundaciones son cíclicas y se dan en las partes donde deben inundarse, por muchas razones. En esto contribuye mucho el hecho de que las autoridades, en primer lugar, han permitido asentarse en zonas bajas, donde se inundan, donde eran vasos de lagos y de lagunas. En áreas de riesgo, muchas veces, porque bueno, por generar negocios, por atraer supuestamente inversiones, pues han dado permisos para construir viviendas sin tener los estudios de impacto ambiental, los estudios que garanticen que esas casas no se van a inundar. Después la gente sufre las consecuencias, evidentemente se molesta, y bueno, las autoridades ahí pues no pueden hacer mucho, y lo que deberían hacer también, pocas veces lo cumplen, ¿no? También en situaciones de desasolve, de limpiar incluso coladeras, de evitar que se enchate, se inunda. Hay factores que no van a cambiar nunca y que se están agravando inclusive. ¿Por qué se dan las inundaciones? En primer lugar, por la cuestión del... Primero porque se han pavimentado grandes extensiones con las nuevas colonias. Estas grandes extensiones impiden que el agua se filtre al subsuelo. Consecuentemente, se forman en pocos minutos grandes volúmenes que corren y hacen a los drenajes insuficientes, por una parte. Por la otra, también la deforestación ha contribuido mucho, porque sin la carpeta vegetal el agua no se filtra, rueda muy rápido, y además de eso, rueda, convertida la tierra en lodo, que viene a soldar drenes, viene a soldar presas, vasos reguladores. Entonces, es una serie de factores que se conjugan, ¿no? Y a todo esto se añade lo que comentan también los especialistas, de que ahora con el cambio climático, evidentemente hay precipitaciones más fuertes, hay zonas que quizá antes no estaban en riesgo, que ahora sí. Y la verdad es que también ahí es labor de todos. Las coladeras también son muy importantes, entonces también la gente no tiene por qué tirar basura en ellas. Las coladeras evidentemente se llenan y después cuando llueve, si no están limpias, las autoridades tienen que limpiarlas obviamente, pues se generan encharcamientos e inundaciones. Sobre todo las nuevas colonias que tienen drenajes muy reducidos, no tienen las dimensiones que requieren. Y si a eso se agrega lo que tú dices, especialmente Violeta, que también nosotros contribuimos mucho con nuestro descuido, con nuestra responsabilidad, llenando los drenes de basura, a veces basura de grandes dimensiones, pues obviamente eso explica que haya inundaciones y que yo creo que mientras no se resuelva los problemas de fondo, pues va a haber cada año, ¿no? Y una de las zonas más propensas precisamente es el río Lerma, ¿no? Municipios como San Mateo Atenco, que además tiene ese problema de que todos los escurrimientos de Toluca y Matepec se van para allá, Lerma y varios otros, pues tienen más riesgo, ¿no?, por la zona como tú mencionas, donde se encuentran. También ocurre con los municipios del Valle Coedrante de Escoco, donde precisamente se da más el fenómeno este de los asentamientos humanos en zonas bajas, que están muchas veces por abajo de los niveles de los drenajes, los grandes drenes, los grandes canales, tienen que bombearse el agua, del agua negra al agua sucia, para que puedan desalojarse, porque si no, por gravedad, no, ya no funciona, ¿no? Y llama la atención que todo, bueno, hay varios personajes que coinciden, en que hace falta una cultura de prevención civil. La verdad es que esta cultura se tendría que haber generado hace muchísimo tiempo. No se hizo, tampoco se está haciendo ahora, porque la verdad es que las autoridades, y a veces hasta la misma gente se acuerda y se lamenta en estas épocas, ¿no? Cuando es época de lluvias, cuando se generan más problemas. Sin embargo, con este cambio climático, la verdad es que las lluvias ya se están presentando prácticamente.